Ella recuerda como de Valladolid cosas muy desagradables de su infancia, de esa época, de esa España, pero también de cosas muy bonitas de esa época, de la radio, de cómo empezó. Una vida, una infancia y una vida también muy marcada por las mujeres, por su abuela Jacinte y por su madre. La infancia de Lola estuvo marcada por la muerte, estuvo marcada por los malos tratos que vivió ella directamente en ese abuelo. Era un maltratador, pero un maltratador de la época, ¿no? Espantoso. Ese fue mi abuela. Mi abuela pasó toda su vida un calvario. La llamaban la cojoncitos. Esto os puede dar una idea de cómo era esa mujer. La abuela llegó a tener muchos hijos de ese hombre. Y muchos abortos, porque ese hombre le daba palizas, la pateaba en el suelo, le rompió costillas y le provocó abortos. Sí, un cabronazo. Se llevaba unas palizas. Ella y los hijos, ¿no? Y todos. Recuerdo que mi abuela, la madre de mi madre, que es a la mujer que yo más he querido en este mundo, nos cantaba cuando éramos chicos un villancico. Yo a mi abuela Jacinta la admiro y la nombro siempre porque es el norte, ¿no? Porque te enseña cómo hay que sobreponerse en la vida. He llegado a Madrid, pues una mujer con mucha ilusión, con muchas ganas, pero con muchos miedos. Con la decencia por bandera, había que ser decente antes casi que ser mujer. Me encontré con quien en el atril estaba, el que luego fue mi marido. Y ahí es donde empezó la cosa. Nos empezamos a conocer, vamos, porque realmente a mí no me caía muy bien. Lola y el gran amor de su vida se encontraron ante un micrófono. Pronto las grandes pasiones que interpretaban en los seriales se hicieron realidad. No me caía muy bien porque era así como muy... Tenía un punto despota, ¿no? Ese despotismo de juventud, de... Aquí estoy yo, ¿no? Y entonces a mí eso no me gustaba, pero luego resulta que, bueno, era un ser, un encantador de serpiente. Daniel Dicenta, ese actor que agotaba las noches de Madrid, se obsesionó con casarse con Lolita Herrera. La pasión acabó el mismo día en que se dieron el sí quiero. Me miré al espejo y me eché a llorar, vestida de novia. Estaba sola, me tuve que arreglar los ojos de nuevo porque entonces te daba rímel de ese que se corría. Y nunca he sabido por qué. Luego, a través de los años, he pensado que debió de ser un aviso. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Yo te dije, no te pido que no me engañes nunca. Solo te pido no enterar. Él nunca se escondió. Él se dedicó a pasear a todas sus amantes por todos los sitios donde también iba con Lola. Ya que yo era un escándalo, bueno, pues un escándalo y una humillación para Lola. Mi suegra justificaba, justificaba actitudes de mi marido que yo no podía justificar. Y bueno, sobre todo la infidelidad. Mi vida, ¿qué quieren ustedes? Es muy sencilla. Aquí, en mi casa, el cuidado de mi marido y de mis hijos. Una mártir. Eso es lo que soy. Mi padre dijo que se iba y se iba. El pobre tenía sus conflictos y no podía soportar la familia. Y nos quedamos ahí. Entonces, para ella quedó toda la carga. La dejó con una niña de cuatro años, con un bebé de meses y con 40 kilos que pesaba Lola porque estaba totalmente exhausta de todo. Él se fue y lo planteó él y a mí me pareció muy bien. O sea, me pareció que era lo mejor que me podía pasar. Lo mejor que me... Fíjate tú, lo que era, pues era lo mejor que me podía pasar. Porque yo sola podía, eso que te decía antes, podía gobernar la situación. Ni siquiera tuvo el detalle de elegir mejor día. Nunca hay un buen día, pero desde luego el día de Reyes, no. Luego la llegada de mis hijos me hizo crecer de golpe. Gracias, hijos. Y perdón por todo lo que no me habéis visto. Por todo el tiempo que hemos tenido que estar separados. Porque mamá tenía que ir a trabajar. Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormida. Desde niña, Lola llevaba toda la vida huyendo del luto. Cuando se encontró con la obra de su vida, Cinco horas con Mario, tuvo que enfrentarse a la muerte a diario. También a su pasado. Hacer Carmen Sotillo, pues... Pues es hacer un poco... Un poco de Lola Herrera. Caí en una depresión porque este texto me llevó a... A darle muchas vueltas a la cabeza. Me llevó a mi vida personal. Ahí es donde empecé a ir a la psiquiatra. Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Hacer eso en el escenario, con el muerto ahí, y con el texto que tiene, y sacarle sentido del humor, y sacarle agobio, le saca todo, o sea, está maravillosa. Claro que con vosotros eso no rige. Os largáis de parranda. Cuando os apetece, y San se acabó. Ella lo dice en Función de Noche, se lo dice a Daniel Dicenta. Es que yo soy Carmen Sotillo. Es que me he visto. Me he visto hablando con ese ataúd. A veces... Esa cosa que hay allí, que representa una caja de muerto, con un muerto, pues... A veces te veo. El Mario de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja, es la cara tuya. Bueno, yo no sé la de veces que he visto Mario. He tenido la suerte de verlo recientemente, y una vez más impresionarme con el talento y la capacidad de esta actriz. Y fui a verla y me quedé maravillada, absolutamente maravillada. Claro que se me pasó por la cabeza, qué suerte hacer un personaje así, pero ni siquiera me atreví yo a decir, ojalá lo haga yo algún día. Y un monólogo de una mujer hablando de su marido muerto es que era impensable. El personaje de Carmen es un personaje patético, tristísimo, que desgraciadamente todavía está en nuestra sociedad española. Ese talento que tiene, que lleva a la gente a verla durante 40 años, haciendo la misma función y llena en todos los teatros donde va. El tiempo me ha hecho comprender que era lo más importante que me ha pasado a lo largo de todo mi recorrido del trabajo. No es solo la capacidad artística de Lola Herrera, no es solo su excelencia como actriz, es la persona. La gente quiere ver a mi madre, la gente quiere verla, la quieren, le tienen amor. Lola está acostumbrada a codearse con la muerte. Tantas funciones de luto, figurándose que le hablaba a su ex marido, hasta que llegó la ocasión de enfrentarse a él ante las cámaras. Fue en Función de Noche, 14 años después de que Daniel Dicenta la abandonara. Se lo dijo todo a la cara. Hicimos Función de Noche, sin guión, sin haber propuesto nada concreto, sino una conversación. Fue una cosa única. Grabar sin límite durante dos horas y pico con cinco cámaras distintas, camufladas, el sistema de cámaras de entonces también, bueno, eso fue una proeza. Son cámaras en las paredes de aquella habitación para que dentro no hubiera nada que no tuviera que ver con la relación entre ellos dos. Una experiencia, incluso vista con los ojos de hoy, casi revolucionaria. Tenían que vomitar cada uno todo lo que habían vivido, sentido. Que no sé muy bien lo que pasó en aquel rodaje porque la verdad es que yo no sé hasta dónde bajé ni qué me pasó. Yo, claro, la primera vez que lo vi tenía, creo, 16 años. Yo averigüé cosas a través de la película, cosas que no sabía de ellos ni de mi vida. Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida. Entonces yo se meía muy bien. Yo averigüé cosas, o sea, que de repente fue algo sorpresivo, ¿no?, para mí con 16 años. Bueno, él se enfadó mucho cuando la hice, que era muy pequeño y no lo vio bien y se fue a vivir con su padre. Es un ejemplo a seguir porque traza camino para otras mujeres y para las hijas de esas mujeres.